Empiezo a ver Si me quieres apagar La honestación Por lo que quieres Que se muera Amor 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 Por eso no me veía y me ponía. Por ahora tienes tu hombre que guía que todo me muerto en tu mamadía. De la luzuría y de si por amarte y se tubería que todo me ha dama y que tu estima que yo la día y me ha dado. Y en ti sabía que siempre fuera mi paz sería Y por mi culpa Dios, por mi familia Solo cuide con tu corazón No es tu herida 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 Y en ti sabía que siempre fuera mi paz sería Y en ti sabía que siempre fuera mi paz sería No te pierdas mi corazón 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 No te pierdas mi corazón